Música Quería saludarlos, darles la bienvenida a esta clase de fractura de pene y que suena bien exótico y de hecho lo es. La tasa de la fractura de pene es de 1 por cada 175 mil hombres. Esa es la tasa promedio mundial. ¿Y qué hago? Esa es la pregunta. Y los mensajes que les voy a transmitir en esta presentación son tres. Primero, la fractura de pene es una emergencia urológica. Es algo importante. Uno puede verlo en primera persona, pero también aquellos que están en el otro lado y en los otros lados del género pueden ver necesariamente esto como algo importante. Y el diagnóstico es clínico y es una buena anamnesis. Y finalmente, que las imágenes son solo ante una duda razonable. Y por favor, esto grábenselo. Hay que pelear por el pene. En el caso de la fractura de pene es algo súper importante. ¿Por qué es importante esto? Porque la tasa de complicaciones de una fractura de pene que no es tratada precozmente es 0% de complicación versus 40-60% de complicación. Y son complicaciones no menores. Desde disfunción eréctil, alteraciones de la micción y también todas las implicancias desde el punto de vista de una deformidad de la erección del pene. Porque hay procesos cicatrizales. Y vamos a conversar qué es lo que está pasando con esto. Entonces, insistirles en que esto es el decargo. No, serían los tres mensajes que ustedes tienen que quedarse en cuanto a la fractura de pene. Ahora, cuando hablamos de pene, estamos hablando de, por un lado, los cuerpos cavernosos. Por otro lado está el cuerpo esponjoso. Y dentro del cuerpo esponjoso es donde va la uretra. Y que acá lo pueden ver en esa zona. Por eso es tan importante saber que la gran mayoría del compromiso de la fractura de pene es de los cuerpos cavernosos y no del cuerpo esponjoso. Ya vamos a darle números y consistencia a esto. Y, además, tenemos que ver que la forma en la cual, cuando uno hace un corte transversal del pene, estos cuerpos cavernosos, en la medida que se empiezan a congestionar y se empiezan a tensar, producen una compresión sobre los vasos, sobre la vena dorsal del pene. Y eso es lo que hace que mantenga la consistencia, la erección. Ahora, esta erección no es menor. Tiene una presión más o menos de 100 milímetros de mercurio. Y eso es lo que mantiene directo al pene. Ahora, la albu geneal, que es la capa que es externa, en la fascia externa de los cuerpos cavernosos, puede tolerar hasta 1.500 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no es cualquier flexión o compresión del pene en sus cuerpos cavernosos el que va a producir una ruptura. Para que haya una fractura, tiene que haber una ruptura de esa capa que es la que contiene los cuerpos cavernosos. Y cuando se destruye, cuando se rompe esa indemnidad, es que se produce una extravasación hacia el espacio subcutáneo del pene. Y eso es lo que vamos a ver desde el punto de vista clínico. Por eso es tan importante saber que no es menor, estamos hablando de 100, que es la erección basal, a llegar a esos 1.500 y superar 1.500 milímetros de mercurio para poder producir la, digamos, pérdida de continuidad de la albu geneal. Y esto, la zona más débil, es la zona de la base del pene. Por eso es la zona donde habitualmente se producen las fracturas. Ahora, cuando vemos cuáles son los mecanismos, tenemos dos grandes mecanismos. Uno es el traumatismo y, por otro lado, la manipulación. Por eso es la mano. Porque, aunque ustedes no lo crean, la fractura de pene en un alto porcentaje tiene que ver con la manipulación. Y no solo me refiero a la masturbación, sino que también al acto sexual. Y ya vamos a ver y vamos a darle números a eso. Y hay una práctica que acá en Sudamérica o en la parte occidental no es tan frecuente, pero sí en la zona del norte de África, la zona, digamos, del Oriente Medio, en los cuales los islámicos muchas veces buscan, digamos, una tumicencia, que es, en el fondo, buscar que desde la erección pase a un estado de flácidas del pene, que es la palabra del día, es la tumicencia, que practiqué mucho para poder decirla bonito, digamos, ante ustedes. Hay una práctica que es el Takandán, y que es una práctica que se usa en estas zonas del norte de África y, como les decía, en el Oriente Medio, en los cuales se hace una contracción y se dobla el pene en forma brusca para poder hacer una disminución del flujo y eso produce, en teoría, una tumicencia por efecto de dolor. Ahora, el problema es que eso, en el fondo, una maniobra manual en estas zonas reportan mayores frecuencias de fractura de pene versus el occidente. Ahora, ¿qué otras cosas se ha visto? Hay descripciones en cuanto a accidentes de tránsito y acá es importante considerar que una cosa es el trauma y la fractura de pene sin otros traumatismos, sin trauma pélvico, sin un accidente de alta energía que se da en general en el contexto de un acto sexual en el cual, en general, son mujer arriba sobre el hombre y esa es la posición en la que, habitualmente, más fracturas de pene se producen en el acto sexual. Es la mujer sobre el hombre o la mujer en posición inversa, mirando hacia el lado contrario donde tiene la cara el hombre para poder, en el fondo, hacer un movimiento. ¿Y qué es lo que se produce? En el acto sexual se produce la erección y el movimiento en el cual se sale de la penetración el pene y el hueso de la pelvis produce una compresión sobre el pene y que hace que se produzca este aumento de la presión y que rompe la albu genia. O, por otro lado, puede producirse una compresión del pene hacia el lado del periné de la mujer y ese también es el otro mecanismo. Esto estamos hablando que aproximadamente entre un 50 y un 60% de las fracturas de pene se producen en el acto sexual. El otro porcentaje importante es por manipulación, ya sea por fracturas, en el fondo, por masturbación o manipulación muy intensa del miembro viril o porque se pueden producir traumas. Es menos frecuente y ahí entre la comunidad, digamos, gay, homosexual, está descrito también la fractura de pene en el acto sexual, pero es mucho menos prevalente. Las estadísticas, en el fondo, que claramente pueden estar sesgadas por un tema de pudor, no van más allá del 1.5, 1.7%, lo que está descrito. Y la gran mayoría son en actividades, digamos, heterosexuales con estas maniobras y estas posiciones que les decía. Y la otra curiosidad, y que no es tan curioso, es que la fractura de pene es más frecuente en la época de verano y también los viernes y los sábados. Se los dejo ahí y me retiro lentamente. Hoy día pudiese llegar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver desde el punto de vista clínico de la fractura del pene? Es que la fractura de pene se caracteriza por gritar. ¿A qué me refiero? Que el paciente siente un chasquido, siente un clic y eso él lo describe y eso es característico. Si no hay un clic y hay un hematoma, lo que tienen que pensar es la rara lesión de la vena dorsal del pene. La vena dorsal del pene muy raramente se va a producir una ruptura aislada. Pero si ustedes ven un hematoma anular del pene sin un chasquido que mantiene una erección, tienen que pensar en lesión de la vena dorsal del pene que es distinto y ese es otro capítulo que el manejo finalmente es quirúrgico igual por un urólogo versus la fractura de pene. Lo segundo es que los pacientes son súper claros en decir en qué momento se les produjo el chasquido, en qué momento dejó de ser agradable el acto sexual. Se produce el chasquido, hay un clac, un dolor muy intenso y rápidamente se empieza a acumular sangre en el espacio subcutáneo porque está rota la albúgene en alguna zona y eso hace que se empiece a acumular y la imagen que describen los clínicos y en todos los papers es la imagen de una berenjena, un pene que es violáceo y que en general por lo que les explicaba que la base del pene es la zona más indeble de la albúgene es donde más se acumula sangre y desde ahí se empieza a extender hacia el resto y lo otro es que pierde tu urgencia la erección y se produce la tumicencia. Ahora, las lesiones de fractura de pene el 57% son en cuerpos cavernosos, solo el 30% compromete los cuerpos esponjosos y la oreja en un 20%. ¿Cuándo tienen que pensar que una fractura de pene tiene compromiso uretra cuando hay hematuria, cuando hay exposición de sangre en la uretra o cuando hay un problema de micción que el paciente no puede orinar? Y eso lo tienen que hacer pensar en eso. Es mucho más frecuente la lesión tricompartimental cuando son lesiones traumáticas, cuando están asociadas a lesiones de pelvis, a lesiones de alta energía. Hay descrito dentro de la revisión que hice un motociclista que no me pregunten en qué contexto iba con una erección en su motocicleta, tiene un bache, cae expelido hacia adelante y cae sobre su pelvis y su pene contra la superficie y se produce una fractura. Y se le produjo una fractura de ambos cuerpos cavernosos y de la uretra. Y pueden buscarla digamos en el fondo dentro de las revisiones y salen ahí las imágenes que me pareció un poquito grotesca a esta hora de en el fondo mostrárselas después de haber disfrutado de estos manjares. Mostrarles esta imagen. Esta y se las voy a volver a poner al final de la presentación cuando le dé la receta de cocina de la fractura de pene es una muy buena revisión sobre el tema casuística y números en torno a eso. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando ya sospecharán la fractura de pene? Es llamar al urólogo. ¿Por qué? Porque acá no se trata de estar rezando porque venga el urólogo ni esperando que llegue el urólogo tienen que ser mucho más activos y cuando hablen con el urólogo tienen que decirle que están frente a una fractura de pene. Acuérdense que la realidad se construye en base a palabras. Si ustedes tienen la convicción de decirle doctor tengo un paciente con una fractura de pene es distinto decir doctor parece que creo que tengo. Ustedes hacen medicina de urgencia no hacen medicina teológica la medicina teológica en aquella yo creo yo pienso ustedes hacen algo que es algo concreto y ustedes tienen con esto suficientes elementos de juicio para decirle al especialista que están ante una fractura de pene y el diagnóstico es clínico muchachos no es algo que dependa de una imagen y ahí hay un mal concepto ¿y por qué quise yo plantearles esta presentación? Porque en un servicio de urgencia en algún tiempo que yo trabajé hubo un paciente que estuvo durante 6 horas entre que primero el radiólogo decía que no sabía hacer ecodopler de pene hay tutoriales chiquillos de ecodopler de pene ustedes ven hay uno de 25 minutos en donde les enseñan a hacer un ecodopler de pene youtube tutorial se demoró dos horas en decir que no la podía hacer después dijo que ya que no podía hacerlo había que hacerle una resonancia de pene y ahí se demoraron unas dos horas porque entre medio llegó un stroke y no sé qué no sé cuánto y 6 horas para decir ah sí tenía una fractura de pene ¿por qué? porque el tratante en ese momento no se la jugó y no fue lo suficientemente claro con el urólogo para decirle que tenía una emergencia urológica recuerden que los interconsultores son personajes que nos ayudan a nosotros pero nos contestan una pregunta que nosotros la planteamos ellos no son los que están viendo el paciente y la realidad que conocen del paciente es la que ustedes le presentan entonces ¿cuáles son las imágenes? no quedó claro pucha tienen la duda no está como una berenjena y está como zapallo italiano y pucha y todavía no se pone demorado no se ya quedaron quedaron con la duda se las doy se las doy pero es súper claro el que grita el pene que hace un clic se produce la tomicencia y viene el hematoma esa es la secuencia si se presenta eso es una fractura de pene si finalmente lo intervienen y lo meten en el pabellón y no ha tenido una fractura de pene que bueno por el paciente que bueno también por el urólogo que va a tener su honorario porque igual va a cobrar entre el pabellón encuentre la fractura de pene o no la encuentre y la clínica también gana con los derechos de pabellón entonces todos ganan win-win y acá tenemos las dos imágenes disponibles para confirmar la fractura de pene una es ver qué es lo que está pasando con un ecodopler y ahí lo que se ve en general es que se pierde el flujo y deja de haber una pulsatilidad en torno a lo que es la estructura de los cuerpos cavernosos del pene y en el caso de la resonancia es tan sensible que se puede ver la zona de ruptura de la albúginea y uno puede saber dónde está la ruptura y por dónde está saliendo el flujo o el hematoma dónde se está formando insistirles acá lo clave es sospecha clínica llamada al urólogo el resto es literatura es perder el tiempo y una intervención precoce estamos hablando idealmente dentro de las primeras dos horas mientras más horas pasan y más se acercan a las seis horas la probabilidad de que ese pene quede con una secuela que quede con una angulación que quede una impotencia sexual o con una alteración de la micción es muy alta pasemos ahora a la receta de cocina insistirles si quieren sacar una foto quieren tener una diapo que es la que hay que tener es esta y cuál es la receta de cocina sospecha clínica segundo analgesia y régimen cero esto duele chiquillo le duele el pene al muchacho y tienen que ayudarlo con eso ¿por qué régimen cero? porque sabemos que es una emergencia urológica y lo van a meter a pabellón no sean ni tal de darle comida porque créanme que un anestesista no va a dudar dudar un minuto en negarles el pabellón porque se comió una galletita se tomó un vaso de bebida y llamar al urólogo si no hay urólogo y en el centro no tienen urólogo el cirujano tiene una pasada como parte de su formación por urología por lo tanto si fue un gallo bien capacitado debería también saber y si no llamará a un amigo urólogo que le ayude y en forma remota así como en la Antártida médicos generales han operado apéndices bueno él tendrá que pedir una llamadita a un amigo urólogo para que le ayude a qué es lo que tiene que hacer con una fractura de pene en pabellón pabellón es la solución pabellón es la solución y pabellón es la solución no hay otra solución para la fractura de pene y es la reconstitución de la albúgene y en el fondo hacer una sutura y en el caso de la uretra resolver también la lesión uretral ante la duda y solo ante una duda en forma excepcional se pide imagen confirman volvemos a lo mismo especialista pabellón y no hay más y eso es lo que ustedes deben saber en cuanto a lo que es una fractura de pene insistirle la fractura de pene es una emergencia urológica el diagnóstico es clínico se basa en una buena anamnesis y finalmente ante la duda solo ante una duda razonable que después de esta clase no deberían tener dudas pelear por el pene es lo más importante porque ese paciente se los va a agradecer su familia también se los va a agradecer aproximadamente entre dos a tres meses estos pacientes con fractura de pene ya están con actividad sexual con erecciones adecuadas y con coitos sin ningún tipo de problema en la medida que son intervenidos precozmente si no tienen una intervención precoz 40-60% de complicaciones muchas gracias doctor tengo una duda muchas gracias por la no personal te lo amé primero que todo muy buena presentación doctor muchas gracias algo que podamos hacer nosotros en nuestra unidad de emergencia ante no sé demora en la intervención del paciente aparte de en la literatura de compresión de ese punto de vista no hay absolutamente nada que podamos hacer ¿por qué? porque lo que necesita es la reconstitución de la de esta cápsula de los cuerpos carnosos para poder en los fondos sellar eso si no va a seguir es como tratar de tapar en el fondo con un dedo es lo mismo que ocurriría a veces con algunos pacientes con asitis si no está realmente con una asitis de atención tú sabes que si lo va a funcionar se va a volver a llenar de líquido y no le vas a aportar mucho más esto es exactamente lo mismo el hacer una punción una descompresión del hematoma no le va a disminuir riesgo de isquemia no hace que tenga menos tasas de complicaciones ese paciente lo que hay que hacer es luchar y pelear porque lo metan en el pabellón a la menor plazo y preocuparse del confort del paciente y que no tenga dolor explicarle lo que estás haciendo y eso también siempre recuerden que el disminuir la incertidumbre tener una espera en el fondo una espera comprensiva en la cual tú sabes qué es lo que está pasando también disminuye tus niveles de angustia baja tu adrenalina y hace que tengas una mejor percepción y en eso sí el urgenciólogo puede ayudar en bajar en el fondo la ansiedad de qué es lo que va a pasar y decirle que con esta intervención que ustedes están luchando que están haciendo por ello la probabilidad de que tenga una complicación en el largo plazo es baja contesté tu pregunta ¿no es necesaria la imagen no para hacer diagnóstico sino para planificación de la cirugía? no ¿por qué? porque en general cuando tú haces una sospecha de fractura de pene lo que se hace es en el intraoperatorio se puede hacer o una lo que recomiendan idealmente es instalación de medio de contraste a través de la uretra para ver que esté indemne la uretra o se hace una cistoscopía cuando tú no tienes el acceso digamos al medio de contraste y al sistema radiológico el resto es netamente exploración a través de cirugía directa en la cual se hace una incisión en el fondo que es transversal y en la cual vas a ver las zonas que están en el fondo expuestas y por la conformación del hematoma en general siempre van a tender a buscar en la base y desde ahí van explorando hacia distal damos por terminar esta clase de fractura de pene la idea es haberles aportado un tema que pudiese parecer hilarante y que estuve muy tentado a hacer imágenes que pudiesen haber sido más jocosas pero uno debe tomarse en serio la fractura de pene y nuestros pacientes no lo van a agradecer muchas gracias